La fiscalía, de hecho, dijo que ella presentaba peligro de fuga porque no tenía raigo laboral, que renunció a su participación en la empresa Marca Group, a su casa en el Golfo Los Incas, que está bajo fideicomiso, y además ella contaría con facilidad para abandonar el país porque tiene dos domicilios en el extranjero y cuenta con visa para Estados Unidos y República Panamá. De hecho, el fiscal habló de los famosos celulares que ella habría entregado a sus compinches dentro de esta presunta organización criminal para que mañana, si le levantan el secreto de las comunicaciones, nadie pueda acceder a todo lo que se dijo y se habló por medio de aquellos celulares. Escuchemos. Ministro del Acta de Transcripción de Información de Aspirante a Colaboradora Eficaz, número 9-2022, de fecha 27 de junio, que menciona lo siguiente. Quiero precisar, además, que Sada Guaray utilizaba una línea telefónica nacional, la cual cambiaba ocasionalmente. Una de esas líneas era el número telefónico 9-50-12-82-46, pero para comunicarse con sus socios y realizar sus actividades comerciales y delictivas, utilizaba números telefónicos internacionales, comprados por ella o su madre en Estados Unidos, los cuales cambiaba frecuentemente. Cada vez que viajaba a Perú, traía consigo teléfonos con números internacionales activados, tengo conocimiento que estas líneas telefónicas eran entregadas por Sada Guaray a las personas con las que realizaba sus distintos negocios. Entre ellas, el congresista Darwin Espinosa, Luis Mesones, Forero Monroy, se hace referencia a José Carlos Forero Monroy, co-imputado, entre otros. Bueno, por relación al congresista Darwin Espinosa, él se encargó en el programa dominicales de desmentir esta información, de decir que en ningún momento recibió algún teléfono. El Ministerio Público lo tiene como parte de uno de los elementos probatorios para convencer al Poder Judicial de que todo lo que ellos hasta el día de hoy han recorrido como parte justamente de las indagaciones son asuntos que pueden demostrar con hechos, por supuesto, contundentes, porque ese es el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía y el Ministerio Público. No están pidiendo cualquier cosa, sino 36 meses de cárcel para ella y también para Mauricio Fernandini.